¿Hay celular? No, ¿por qué regular? Tienen que tratarlos bien. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo amaneces? Bueno. Chicos, para los que van ahí llegando y les tratamos, ¿listo? Que este jueves sea muy positivo para cada uno de ustedes, que se cumpla con todo, que se disfruten cada momento. Y, pues, adicional a eso, pues, que la pasemos bien. ¿Listo? 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 Bueno. Voy a iniciar con el llamado a lista para que estemos atentos. ¿Listo? 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 Mi clase es la segunda y la tercera. ¿Listo? En la primera hora, pues, nos llamamos al... Arisa, buenos días. Arisa. Presente. Gracias. Buenos días, Ávila. Ávila Tomás. Buenos días, Barbosa. Buenos días, profe. Gracias. Buenos días, Barrios. Buenos días, profe. Gracias. Muy buenos días para Blanco. Blanco Cristian. ¡Hola, profe! Hola, ¿cómo estás, Diego? Buenos días, Casayas, Erick. Erick Casayas. Buenos días a Casayas, Michelle. Hola, profe. Hola, profe. Presente, profe. Gracias. Hola, Chipolín. Buenos días. Profe. Gracias. Dime. ¿Por qué me puso una X? Porque ya se llaman de lista. ¿Me regalas tu apellido, por favor? Buenos días. ¿Me regalas tu apellido, por favor? Blanco Castañeda. Ah, ok, dale. Listo, Blanco. Blanco tienes. Ah, mentiroso. Mira bien. Gracias. Buenos días, gracias. Dime. Entonces, que yo no tenía internet y hasta ahora llegó el... ¿Apellido? Ávila, profe. Que no tenía por la mañana. Gracias, no te preocupes. Me vas diciendo el apellido y yo voy comprendiendo, ¿listo? Cáceres, Diego. Buenos días, Diego Cáceres. Buenos días, Castiblanco, Nicole. Buenos días, profe. Presente. Dale. Buenos días, Eric. Eric Charry. Charry, Eric. Tienes como mala conexión, pues, amigo. Buenos días, Delgadillo. Buenos días. Gracias, hermosa. Buenos días, Espejo. Descente, profe. Descente. Descente. Tranquila. Buenos días, Flores, Alex. Alex, Flores. Buenos días, Fúquene. Fúquene, buenos días. No, pero es que a ti te llegan muy tarde los mensajes. Sí, creo. Buenos días, Galeano. Galeano, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Giraldo. Giraldo, buenos días. Buenos días, profe. Gracias. Buenos días, Cristian Hernández. Buenos días, profe. Gracias. Buenos días, Diego Hurtado, por ahí lo vi. Presente. Buenos días. Gracias. Buenos días, Laura Jiménez. Laura Jiménez. Laura Jiménez. Presente. Ok, gracias. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, Jailín. Buenos días, profe. Gracias. Buenos días, Montoya. Ángel. Montoya, Ángel. Profe, él se quedó con la profesora, él y con la profesora Daniela. Daniela. Listo. Gracias, mi amor. Buenos días, Naranjo. Naranjo, buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias. Buenos días, Paes. Paes, buenos días. Buenos días, Patiño. Patiño, buenos días, Peña. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Gracias. ¿Por ahí me respondió Patiño, creo? Profe. Dime. Gracias, hermosa, yo quería sin ti. Que no sé por qué no están contestando, no sé qué pasa. Buenos días, Pérez. Pérez, buenos días. Buenos días, Pineda. Pineda, buenos días. No fue Pineda, también se quedó con la profesora Daniela. Ok, gracias. Buenos días, Prieto. Prieto. Presente. Gracias. Buenos días, Quevedo. Buenos días, profesor. Gracias. Buenos días, Quiñones. Presente, buenos días. Gracias. Buenos días, Ramírez Aarón. Buenos días, Adriana Lucía. Buenos días, Romero. Buenos días, Rubiano. Rubiano, buenos días. Buenos días, profesor. Gracias. Buenos días, Sánchez Juan. Juan Sánchez. Buenos días, Sierra. Buenos días, profesor. Gracias. Buenos días, Toar. Luna sí está. Pimentel también está. Buenos días, Vega. Por ahí la vi también conectada. Buenos días, profesor. Y presente, profesor. Gracias, hermosa. Buenos días, Velasco. Velasco. Presente, profesor. Buenos días. Gracias. Buenos días, Vergara. Gracias. Buenos días, profesor. Carol Vergara. Profesor, ¿a qué me puede poner en la lista? Gracias. Buenos días, Reyes. Reyes Angelo Rina. Reyes Angelo Rina. Y buenos días, Castro Melani. Castro Melani. Buenos días, profesor. Gracias. Gracias. Ahora sí. ¿Quién hace falta por que le ponga la asistencia? Porfa. Apellido. Pérez. Yo, profe. No leo la opinión. Pérez. Tranquilo. Pérez, 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 pérez. No me den el motivo, solamente díganme el apellido, porfa, ¿listo? Porque me estoy demorando mucho. Buenos días. Apellido. Casallas. Listo. ¿Quién más? Rápido. Profe Romero Hernández respondió por eso. Listo, Cáceres. ¿Quién más? Profe Pineda. Hernández. Profe Hernández. Listo, dame un minuto. Pero Hernández ya le puse asistencia a Ullo Santo. ¿Pineda también? Profe Romero Hernández. Pineda. Profe a Juliana también. Ok, Romero Hernández. ¿Y quién más? Tía Juliana. ¿Hay más? Pineda Galindo. Juliana, ¿qué? Pineda Galindo. Listo. ¿Alguien más falta? Yo, Profe Fúquene. Listo. Perdónenme que estoy haciendo aquí el trabajo. No sé qué le pasa esto. Pineda Galindo. Pineda Galindo. En clase no están las siguientes personas, por si no las alcancé a escuchar o algo pasó. No está en clase Flores. No está en clase Montoya Ángel. No está en clase Patiño. No está en clase Pérez. No está en clase... Yo, yo, yo. Aaron Mateo. Apellido Yo, yo, yo. Profe Pérez. ¿Quién está? Pérez. Pérez, Pérez, Pérez. Listo, Pérez. No está en clase tampoco el caballero Aaron Mateo. No está en clase Adriana Lucía. No está en clase Sánchez Juan David. Y no está en clase Reyes Andi Lorena. ¿Exacto o no está exacto? Listo. Me fui porque estoy perdiendo tiempo. Chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Para los que acaban. Hay algunos que tienen como el micrófono medio conectadito. No sé qué pasará. Si es el internet de ustedes que hoy les quiere fallar. ¿Cuál es Mauricio Flores? Listo, Flores. Ya le pongo asistencia. Listo, nos fuimos. Chicos, ¿me escuchan bien, 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 bien? ¿O no me escuchan bien, 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 bien? Sí, profe, sí, se te escucha bien. Sí, profe, sí, se te escucha bien. Sí, se te escucha bien, profe. Sí, profe, vamos a trabajar dos momentos. El primer momento, ¿cuál es? Vamos a trabajar en un link que ya aparece en su plataforma. ¿Y qué tiene que hacer? Escuche muy bien qué tiene que hacer. Usted sabe tomar un pantallazo, ¿cierto? Usted sabe tomar pantallazos. Desde el celular o desde el celular. Sí, pero sé de mi celular. ¿Listo? Bien. ¿Qué vamos a hacer? Me van a poner, atención, miren la pantalla que les voy a compartir. Para que puedan hacer el ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Con base en el tema que estamos viendo esta semana, de los signos de puntuación, ¿cierto? Los signos de puntuación, que es el tema que hemos trabajado. Usted va a realizar lo siguiente, de manera virtual. ¿Listo? Entonces, en su plataforma, ya hay una actividad que se llama actividad de los signos de puntuación. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esa actividad? Escuche muy bien lo que dice. Descriptor de la actividad, dice. Comprender el uso de los signos de puntuación dentro de un párrafo ingresando en el siguiente link para poder participar. Debe subir la evidencia, ¿sí? Del puntaje de la actividad 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? De esas cuatro actividades le vamos a tomar el resultado. ¿Listo? Por ende, pues yo no tomé el pantallazo para que usted no evidencie, pues cuál fue mi puntaje, ¿listo? Pero yo ya lo hice. Y vamos a trabajar hoy con algo hermoso que se llama el módulo, ¿listo? Para aquellas personitas que no tienen el módulo, por el momento lo pueden hacer en el cuaderno, pero toca ir buscando la facilidad del módulo, ¿listo? Porque fue la indicación. Vamos a trabajar las páginas del módulo 22, 23, 24 y 25, ¿listo? Hoy vamos a trabajar en forma, ¿listo? Pero me pregunto, ¿y luego los módulos no se utilizaban la otra semana? No, vamos a trabajarlos hoy, desde hoy ya voy a arrancar, ¿listo? Porque pues me solicitaron que arrancar, ¿listo? Entonces voy a arrancar hoy. ¿Para qué es tu página? 22, 23, 24 y 25, ¿listo? Recuerden, chicos, el profe no puede compartir pantalla. Tenemos que hacer lectura y desde la casa yo le voy a ir preguntando a uno por uno, ¿listo? Entiendo los que no tienen módulo, me dicen, profe, por el chat, yo no tengo módulo y no se preocupe, ahí buscamos como una solución, mientras que el papito de pronto nos puede adquirir los módulos, ¿listo? ¿Qué va a hacer en este momento usted? En este momento va a direccionarse ya a su Classroom, por favor, todo el mundo a Classroom, ¿listo? ¿Todo el mundo ya está en Classroom? ¿Listo? Entonces vamos a ir al Classroom y en el Classroom hay un link que se llama puntuar textos. Le vamos a dar clic y nos aparece la primera información, ¿listo? ¿Cómo va a ser usted para el pantallazo? Selecciona. En la primera nos está diciendo que tenemos que usar el punto y la coma. En el espacio en blanco aparece el punto y la coma. Usted selecciona de acuerdo a lo que aprendió en clase, ¿listo? Bueno, recuerde, la coma es una pausa corta. Punto seguido es para seguir con la misma idea e inicia en mayúscula, ¿listo? Punto aparte es para cambiar de párrafo. Punto final. Punto final. Estoy explicando. Por favor, porque no me están dejando entender y ya vamos a empezar con los problemas, ¿listo? Punto final es para cerrar, ¿listo? Los tres puntos suspensivos como para dejar sorpresa, ¿cierto? O asombro. Los dos puntos para clasificar. Punto y coma para continuar con la misma información, ¿listo? Signo de pregunta, pues, para tener o adquirir esa pregunta. Exclamación para generar asombro, ¿listo? Y tenemos también el paréntesis, que es como para mirar las características. Tenemos los corchetes, que sirven para las fechas o algo importante de un texto. Tenemos el uso de las comillas para exaltar algo sobre lo que se está hablando. Tenemos la diéresis, que son los dos punticos en la U, que es para la pronunciación. Por ejemplo, en las palabras que van con G, U, I, ¿listo? Y tenemos, por últimas, pues, el guión, ¿listo? Ahí le está diciendo, chicos, no se vaya a estresar. Le está diciendo en el primer punto, puntuar el punto y la coma. Va a seleccionar dónde va punto y coma en cada uno de ellos. Profe, ¿yo cómo sé cuántos saqué? Hay algo que se llama comprobar. Usted le da comprobar y aquí en la parte de arriba, miren, aquí en la parte de arriba, voy a agrandarlo. Miren ahí, en la parte de arriba aparece el resultado. Mira, aquí aparece cero, pues, porque por un momento yo no lo he hecho. Y usted le va a dar siguiente. Al siguiente le va a botar la puntuación o el ejercicio número dos. Le da comprobar. Le va dando el resultado, ¿listo? En la parte de arriba le da siguiente. Aparece el número tres. Le da comprobar. Me envía el resultado. Le da en la cuatro. Lo hace. Y cada uno le va diciendo, ¿listo? Ahí arriba le dice, mire, la coma y los puntos, ¿listo? Para que lo tenga presente. Porfa, entonces, iniciemos, porfa. ¿Cuántos tocas, profe? ¿Qué dice la actividad, guapo? De la uno a la cuatro. Actividad de la uno a la cuatro. Entonces, porfa. ¿Listo? Profe, que me aparece así, usted vuelve y le da a puntuar texto. Si le sale como aparece así, miren mi pantalla. Si les aparece así en azul, usted vuelve y le da en el número siete, puntuar texto. Y ahí vuelve y le sale, ¿listo? Profe, ya terminé la primera. Y le tomo el pantallazo y después sigo con el tercero. Sí, tomas el pantallazo del primero, el pantallazo del segundo, pantallazo del tercero. Ojo con el resultado. Recuerda que tiene que enviarme ese resultado. ¿Listo? No los punticos donde los puso, no. El resultado que le dio. ¿Listo? Porque ahí le dice 20, 30, 40, 50, 60, 80 o 100. ¿Listo? Porfa, deben de estar haciendo en este momento ustedes eso. Rápido. Porque en la otra hora vamos a trabajar el módulo. ¿Listo? Eso no se demora mucho. Y va guardando las fotitos mientras trabajamos en el módulo. ¿Listo, guapos? Y guapas. Repito, estudiantes, estamos trabajando actividad virtual por una página que se llama puntuar textos. Estamos viendo, pues, el tema que vimos en clase. De esa manera, Ceci quedó comprendido. ¿Listo? Recuerden, porfa, tomarle la fotico o el pantallazo al resultado de cada uno. ¿Listo? Del uno, del dos, del tres y del cuatro. Y los va teniendo ahí mientras trabajamos en el módulo. ¿Listo? Profe, tengo un problema que es muy grave. ¿Qué te pasó? Cuéntame. Se me trago el computador. Dale en la pestañita de reiniciar a ver si de pronto te deja. Porfa. ¿Listo? Trata de hacerlo a ver si te deja. Pálmese. En ese trabajo está súper sencillito. Está súper fácil. Puede tener a mano los apuntes si no se acuerda. Acuérdese que yo dejé videos para que ustedes los vieran. ¿Listo, porfa? Antes vamos trabajando. Antes vamos trabajando. Antes vamos trabajando. ¿Listo, porfa? Antes vamos trabajando. Antes vamos trabajando. ¿Profe, es que el puntaje de ser 100 obligatoriamente? No, lo que tú, lo que te dé, mi amor Lo que te dé tampoco es que te vas a Mejor dicho, es que tengo que sacar el 100 No, lo que te dé porque es lo que te acuerdas O en la forma de producción, no importa Es que quiero revisar cómo estamos, ¿listo? Es por eso Pues voy a ir por la tercera ¿Listo? Bien Gracias 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 Esto recuerden que todos estamos trabajando En este proceso de puntuar textos Dime La personita que levantó la manito ¿Profe, es que lo que pasa es que yo ya lo hice Y le puse comprobar, ¿sí? Entonces arriba me dice Bien hecho, tu resultado es 0% ¿Puedes compartir pantalla, porfa? ¿Me puedes compartir pantalla para ver, porfa? Ay, profe Sí, profe, ya No, pues quiero ayudarle Por eso le estoy preguntando ¿Cómo comparta pantalla? Uy, hola a estos abuelitos Y ahora No, profe Que me da risa Que diga 0% Felicidades ¿Qué pasa? ¿Profe, miren mi pantalla? Sí, ahí la estoy viendo, mi amor ¿Sabes qué pasó? Tómale la foto así Tómale la foto Tómale la foto Y me la envías No te preocupes Ojo Pues solamente le estoy diciendo A la abuelita Tiffany, ¿no? Ok, profe Yo te lo lío, gracias Listo Las cuatro, recuerda Actividad 1, 2, 3 y 4 Si a alguno le pasa Eso te indica en la clase ¿Listo? Profe Ya dirá Profe Dime Profe, hay una parte ahí Donde dice Llega el día de Y ahí está el rectángulo Ahí No pierdo Creo que no sé qué Actividad cuál 1, 2, 3, 4 La 2 ¿En qué parte? Profe Profe, iniciando como el segundo párrafo Prácticamente Sí Donde dice Llega el día No Sí, profe Donde dice Llega el día de Y después Estoy en el rectángulo ¿Cómo es el nombre De toda la De ese De ese párrafo? ¿Cómo así, guapo? No te entendí El nombre del párrafo El nombre del párrafo ¿Cuál es el nombre Del párrafo? Sí, señor Del 2 ¿O de qué no estás preguntando? Estoy preguntando el nombre De la lectura Que tú nos dijiste Nos pusiste ahí En el Classroom Para puntuar Ah, se llama Puntuar texto Son cuatro No, pero Profe El nombre De eso De esa lectura El nombre No tiene nombre No, no tiene nombre ¿Para qué? No tiene nombre ¿Para qué? No tiene nombre Para buscarlo Que lo saliera Con las Tildes Picaron En los pijamas No, por eso Quería hacer trampa Por eso No se les ponen Los títulos Ahora Tiene que reír Este carajo Profe Pues es que Le ponen Un jeroma Pero ¿Tú ves que Olegas La mano Tiene que sumar ¿Los cuatro? Hagamos Profe Y el representante De curso Solamente Las cuatro Chicos Hagan Hagan de cuenta Que esto es un quiz Todo el mundo Está en silencio Así En lo que se les pidió ¿Puedo hacer tres? Tengo una pregunta Dime ¿Sobre esa página De que se montará El plazo? Claro Tienes que tomarle Pantalla A los cuatro Ejercicios Bueno Profe Gracias Al puntaje Al puntaje Que te da Porfa Sí Que tengo ahí No, pues Que yo como Este De computador Cristian Ahí le está diciendo Que es lo que Tiene que hacer Mire O es la coma O es el paréntesis O el punto y coma Llega el día Llega el día de Que es Punto Coma ¿Qué nos está pidiendo ahí? Profe Yo O sea Ahí también Mi amor Es que te escucho Como entrecortado Discúlpame Puedes retirarte El micrófono O pegarte Ese micrófono Qué pena Contigo Dime Hermosa Te escucho Profe Que en el pantallazo También puede salir El texto ¿Cierto? Sí, claro Aparece el resultado Aparece el resultado Y el Y el paro Guapo Está en el Classroom Hay gente Que está preguntando Cosas que están Explícitamente Claras En el Classroom Abuelitos Ahí esta gente Me está aterrando Ya les envío Por este medio El link de la página Entonces Ahí está Ahí se los dejé En el chat Los que no han podido Ingresar ¿Listo? Va a levantar La manito Ah, no, mentiras Están trabajando En eso No, hagan Sigan en eso Sigan en eso Sigan en eso No se me preocupa Sigan en eso Profe Ahí vine Dime Me equivoqué En dos comas Ya Pero entre todo El trabajo O solamente En el que estás Haciendo Pues dijo Tus resultados De 86% Ah, pero bien Uy, eso está bien Me equivoqué Nada más En dos comas Ah, pero bien Bueno Yo tengo una pregunta Dime En el texto 2 Eh, donde dice que la coma, el paréntesis y el punto y coma Ese es el punto y coma O es el punto y la coma El punto y la coma, mi amor Tienes que hacerlo desde tu computador Ok, profesor Hay algunos Hay algunos, por ejemplo Que si ustedes miran Les da como la opción No, profe Pero se ayuda ¿Quién nos da eso? Malísima No hay que Es que aparece un punto Donde tal vez uno tiene que colocar una coma Muy bien Exactamente La gracia es que no se confíe Oiga, está súper fácil Yo en todas las que siento Está súper fácil Ay, profe Por algo Usted es el profe El tema Es además del tema Exacto Sí, sé un poquito más del tema Cierto Pero no me la sé toda Cierto Tampoco hay que sumestimar A la gente Chicuelines Entonces ahí están Trabajando juiciosos Muy concentrados Cada uno en lo que le toque ¿Listo? Dime, Dífani Un momentico Mientras escucho a Dífani Dime, Dífani Dífani Profe, es que ahí es donde dice Puntual textos en la entrevista del trabajo ¿Ya ves, profe? Como dice Ahí dice Que era el día D Pero o sea Solamente se la lo traten Para la Digamos la E ¿Sí? ¿En qué? ¿En cuál, mi amor? ¿En dónde dice Llega el día D? Pero en ejercicio 1 Ejercicio 2 Ejercicio 3 4 En el ejercicio 2, profe Llega el día D Ahí que va Punto Coma ¿Una coma? Claro Va una coma Porque dice Somos varios candidatos Ah, ok, profe, gracias Bueno Profe, mira Aquí ya te estoy compartiendo pantalla ¿Ya ven? Ajá Sí, Lúnica Bueno, profe Es que es donde me confundo acá O sea Ponemos Con la coma El paréntesis Y el punto y coma ¿Sí? Este Sí, señora ¿Sí? Ah, ok Listo, profe ¿Listo? Profe Dime, Juli Profe, es que a mí me sale ya sin los cositos en blanco Me sale que lo hice bien Pero me sale bien hecho Tu resultado es un 50% Pero no me salen los cuadritos blancos de que está mal Entonces Ah, no Ya no te deja O sea, cuando te vota el resultado Ya no te dejan Como modificar para el resultado No importa No se sientan mal Si sacaron 50%, 60% No importa La gracia es que hagamos el ejercicio ¿Listo? Para mirar en qué Pero lo que pasa es que Profe, si sacaron 55% No importa lo que les dé Lo que les dé Tampoco les estoy exigiendo Que tiene que ser No, lo que les dé No se preocupen Listo, Juliet Ahora sí dime Profe, pero lo que pasa es que Yo lo hice bien Porque ahí me sale Que O sea, ya no me salen los cuadritos esos Y cuando me salía mal Era porque los cuadritos se quedaban en blanco Entonces Me sale un 50% Y quiero saber por qué Comparte pantalla Por favor Y le vamos a ver la respuesta Le vamos a ver la respuesta Esa Juliet Y a Adina Yo le voy a contar la respuesta Pero no me dejaste Dale comprobar Lo que pasa es que Por ejemplo Ustedes saben que Cada computador ¿Cierto? Cada computador O cada celular Tiene como un Como ¿Cómo decirlo yo? Como una Como un Usuario ¿Cierto? Como un usuario Que tiene cada uno ¿Cierto? Hay que saberlo Y reconocerlo Desde la informática Pregúntenle al propio Álvaro Ustedes tienen como Un UP Que les permite Poder navegar Pero de esa misma navegación La persona que es dueña De la página Le dice a uno Esa persona se conectó Una, dos, tres, cinco veces ¿Sí me hago entender? Entonces ya por el momento No te va a dejar Ya entonces déjalo así No te preocupes No te preocupes Ya déjalo así Por eso te está diciendo El UP No te va a dejar Hacer más Ejemplo Si cambias de pestaña Te toca hacer Desde el principio ¿Listo? O sea si te sales De la página Te tocaría volver a hacer El primero El segundo El tercero Y el cuarto ¿Listo? Eso mismo Lo voy a volver a cargar Dale no te preocupes Eso mismo pasa con los exámenes Cuando usted hace el examen Ejemplo Y usted le hace el de su amigo Aparece la ubicación De los dos Un UP Creo que se llama Que evidencia Pues que se hizo La clase De esos dos usuarios ¿No entiendes? Eso aparece Haga de cuenta Que es como el rastro De su computador O de su celular ¿No fue? Dime María Camila No, celular Es que María Camila Me levantó la mano Dime María Camila Profe Profe A mi todas Me salió bien Y me saqué 100 Ah, pero bien Uy, qué pila Qué chévere Mi amor Hermosa Me alegra mucho Verte ahí en clase Toda juiciosa Me alegra Gracias Listo Luna Yadira Ahora sí Dime Luna Yadira Eh, profe No sé si me podría O sea Hacer como un resumen De lo que es El punto y la coma Los dos O sea No el punto Y la coma Sino El punto y la coma El punto y la coma ¿Para qué sirve? El punto y coma Sirve Luna Para seguir Con la misma idea Que venimos trabajando Que veníamos trabajando En el párrafo ¿Cierto? Eh, hacia una pausa Hacia una pausa Y podemos continuar Eh, puede iniciar En mayúscula ¿Listo? Inicia en mayúscula Luna Ah O sea Que si nosotros Ponemos el punto y coma Tiene que empezar En mayúscula Sí Inicia en mayúscula También ¿Listo? Sí Gracias Ok, linda Bueno Con la reacción De la mano Las personitas Que ya acabaron Los cuatro ejercicios Me van demostrando Que ya acabaron Porfa ¿Listo? Todavía no van a cargar Archivos Porque toca Lo del módulo ¿Listo? Van poniendo la manito ¿Listo? Para yo saber Quién ya terminó Las cuatro actividades Porfa Con la reacción De la mano Porfa Reacción de la mano Los que ya acabaron Las cuatro actividades Profe Ya la hice Las cuatro No, solo la primera Y la primera Más aquí ochenta Pero no sé Cómo ponerlas Otras ¿No has podido? No, pero Sí Yo me saqué 86 Ok No, pero no me digan El resultado Solamente Tómenle el pantallazo Mis hermosas Y para seguir Ese índice En el índice Se le dan siguiente Y aparece como un símbolo De seguir O de restar Si lo han visto Venga les comparto pantalla Para que miren Los que pronto Tienen duda Miren Aquí arribita En el índice Miren Esta es resta Y esto es de más Miren Más Resta Más Resta Miren aquí arribita Gracias Los agrandes Aquí arribita Miren acá No te entendí Profe Ya estamos Trabajando Libro Profe No estás compartiendo Pantalla Ya voy Abuelita Dice acá Índice Menos Índice Más Índice Menos Índice Más Listo En el celular Aparece ¿Cuál? Libro Chicos Con el módulo de espacio Espérenme porque yo tengo que orientar No corran porque es que por eso no quería programar Las páginas Por eso no me gusta hacerlo así Porque la gente corre Y después empiezan a preguntarme Y entonces me toca devolverme Y entonces es un proceso que no me gusta Con calma Estamos en la primera actividad No me corran Porque después tenemos problemas Miren que la misma parte Me está dando los resultados Porque al ladito aparece el punto La coma O los puntos suspensivos Esas son las respuestas Que usaba anteriormente Exactamente Son las respuestas Papu De lo que tú has usado Listo Papu Vamos trabajando ahí Tranquilos Nadie está corriendo con ustedes Por favor Porque es que después empiezan a cargar los trabajos Y no queda como Cuando pasó esto Por ejemplo Por ejemplo Daniel Ya entregó la actividad Diego Ya entregó la actividad Son cuatro fotos Son cuatro fotos Más lo del módulo Estas tareas están incompletas Por favor No te volvengas Por favor Le damos cancelar A la tarea entregada Porque no han terminado Hasta ahora son las siete y cincuenta Y la clase se acaba Las nueve Listo Por favor Devolvámonos Porque Porque estamos Estamos corriendo Por salir Dime Yo terminé Profesino Ok Te digo esto porque Desde mi celular No se puede Como decir No se puede No aparece la opción De levantar la mano Ok Gracias Ya te tengo presente Listo Esperamos Vamos a trabajar Con el módulo Listo Por favor Vamos a trabajar Con el módulo Dime Cristian También se puede Escribir letras Ahí O solo Tocas Segundos de puntuación Solamente Signos de puntuación Guapo Solamente Signos de puntuación No solamente Lleva signos De puntuación Guapo Profe ¿Usted sabe Cómo se pone Paréntesis En un portátil? El paréntesis En el portátil El ¿Cómo es que se llama? El La flechita Hacia arriba Y el numeral 8 ¿No te aparece? Profe Tiene que hundir El chip Gracias Profe El paréntesis Guapo ¿No te aparece? ¡Gracias! 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 Gracias. Ok, listo. Para yo tener presente esos casitos, gracias. Gracias. Dime, Dime, Lunita. Gracias, profesor. ¿Listo? Bueno, a las 8 y 5 iniciamos con el módulo, ¿listo? Los niños que no tienen módulo, no se preocupen. Ya vamos a mirar una estrategia como para poderles ayudar en esta clase, ¿listo? Para que no se me queden tan poco atrasados, ¿listo? Vamos a hacer esta estrategia, a ver cómo nos va, ¿listo? Profe, cada vez se pone más difícil. Danielito, no te preocupes. ¿Qué vamos a hacer, Daniel? Estamos en la página Puntear, se llama Puntear Textos. En la plataforma Classroom está el link. Vas a ingresar y vamos a hacer las 4 actividades, solamente las 4 actividades. Cuando haces cada una, te voy a compartir pantalla, Danielito, para que mires. O los chicos que de pronto llegaron tarde y no han podido saber qué estamos haciendo, pues también es importante. ¿Listo? Mira. Entonces, esta se llama la página. Debes de poner en la parte de arriba, te dice, el punto y la coma en la actividad 1, ¿listo? Entonces, en los cuadritos blancos vas a poner si es punto o es coma, ¿listo? Le tienes que apenas termine, le das comprobar y le tomas el pantallazo del resultado. ¿Dónde te aparece el resultado? En la parte de arriba. Mira, porfa, en la parte de arriba aparece, ¿listo? Le vamos a dar siguiente para hacer el número 2. Igual, te dice que es la coma, el paréntesis, el punto y coma. Debes de acomodarlo en los punticos, en los espacios en blanco. Le das comprobar, le tomas pantallazo al resultado, ¿listo? Vamos al tercero. ¿Qué nos dice? La coma, el signo de interrogación y de exclamación, ¿listo? Igual, seleccionas en los cuadritos, le damos comprobar y el resultado lo tenemos, ¿listo? Y vamos a hacer el último. Este es el cuarto que te dice la coma y los puntos sustentivos, ¿listo? Lo haces igual en los espacios en blanco y le das comprobar, ¿listo? Y tomas la foto del pantallazo. Son cuatro actividades nomás, ¿listo? Y vamos a arrancar con el módulo también. Porfa, entonces, como para que vayamos avanzando, guapos y guapetonas. Dime. Dime, Daniel y yo. Gracias. Listo, dale. No te preocupes. Aarón también que llegó tarde. ¿Listo? Hay como tenerlo presente con algunos que llegaron tarde y ya tienen como tal la falla, ¿listo? Entonces, para que estemos atentos, chicos. Joaquín. Eh, profe, este, otra duda que tengo, ya estoy en lo último, pues en el número cuatro. Pero hay una parte en donde dice, bueno, y ahí no sé qué colocar porque después de eso hay una palabra en mayúsculas. Entonces, ahí que podría poner, profe. Eh, pero dime, ¿en qué ejercicio, guapo? Uno, dos, tres, cuatro. En ese, en ese, en ese, en ese punto, profe. Ahí que dice, Julio, bueno, y ahí no sé qué colocar, profe, porque ahí se le apunto, ¿no? Julio, ¿qué? Es que se te escucha mucho de guatras, perdóname. Julio, ¿qué? Eh, aquí, Julio, ahí lo que está de primera es, profe. Julio, punto, perdón. No, 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 profe. Ah, un poco más abajo, el segundo que dice Julio. Julio, ¿bueno? Sí, profe, ahí no sé qué colocar. Punto seguido. Pero, profe, si solo se puede, eh, colocar la coma. Coma y los puntos suspensivos. Y los dos. Entonces, ponle los puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Bueno, profe, gracias. ¿Por qué? Puntos suspensivos. Sí, puntos suspensivos. Bueno, abuelitos. Ocho de la mañana. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? La gracia es cambiar la dinámica, ¿no? Que a veces sea virtual, a veces sea, pues, teórico. Por eso busqué como un ejercicio para que usted también pueda leer. Porque me interesa mucho cómo está leyendo usted. También es importante hacer eso. Bueno, yo les cuento que, miren, miren mi módulo. Yo también ya lo tengo. Miren, 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 no. Ayer estuve en el colegio reclamándolo, ¿listo? Entonces, ya tengo claro aquí lo que vamos a trabajar, ¿listo? Muy bien, María Camila. Los que ya van terminando, porfa, listos, porque vamos a empezar a trabajar con el módulo. A las ocho y diez arrancamos módulo. ¿Listo, chicos? Profesor, dime. ¿Me puede expresar su módulo por un añito? Con mucho gusto de lo prestaría, con mucho gusto de lo prestaría, pero a mí me toca devolverlos. Estoy resuelto. A mí me toca devolverlos, guapos. Y guapas, me toca devolverlos. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos va este año. El año pasado yo lo dejé casi terminado. Me faltaron como nomás como cuatro hojas. Bueno, ustedes espero que nos toque, mejor dicho, comprar otro. Ah, no, mentira. Entonces me van a decir, uy, no, profe, no hay plata. Bueno, para los chicos que no tienen el módulo, yo voy a escribir en el tablero, ¿listo? Va a ser más desgastante, pero pues vamos a hacer esto. ¿Listo? Los que no tienen módulo, necesito saber ahorita a las ocho y diez que el niño no tiene módulo y con eso les pongo un trabajito. ¿Listo? Ustedes también tienen que trabajar. ¿Listo? Yo les valgo la actividad del módulo mientras, pues, nuestros papitos de pronto pueden hacer la inversión. ¿Listo, guapos? No, profe, yo vengo más mal en ese juego. Tranquila, no te preocupes. Y luego, hoy le dicen a la mamá que uno no sabe nada. Yo no soy así, oiga, clase de profesor cree que soy. Señorita Juanita. Amén. Pero a veces me sirvió cuando iba al tigro el micrófono. Dale, no te preocupes. Ok. Bueno. Dime, Michelle. Profe, ya acabé. Voy a subirla, pero no entregarla. Exacto, así que eso, vamos subiendo y hasta que terminemos el módulo o la actividad que les voy a poner, pues, usted puede trabajar. ¿Listo? Bueno, chicos. Ocho y cinco para los que van terminando. Para los chicos que no tienen módulo. ¿Listo? Me van a poner atención. Los chicos, ustedes van a hacer la siguiente actividad que les voy a poner en la, en la, en el tablet. ¿Listo? Ustedes me van a hacer nada. Entonces, yo les voy a poner trabajo. ¿Listo? Bueno. Entonces, para los chicos que no quisieran. Entonces, esta es la actividad para ellos. ¿Listo? Los que tienen el módulo van a trabajar conmigo. Y los otros, pues, van trabajando desde la casita. Lo que les voy a decir. ¿Listo? Para clarificar, yo identifique cuántos niños. Pues, no. Crear, ¿sí? Va a crear el primer punto. Diez oraciones simples. Diez oraciones simples. Recuerde que la oración simple es sujeto y verbo. Esto para que se me acuerde. O sea, no era sujeto y predicado. Diez oraciones compuestas. Sí, bueno, sujeto o verbo predicado se le puede llamar de esa forma. Entonces, diez oraciones compuestas, guapos. Espérame un momento, porfa. Entonces, ¿qué tienen las oraciones compuestas, guapos? Sujeto, verbo y predicado. ¿Listo? Pero el predicado es detallado, ¿cierto? Detallado. ¿Listo? En el tercero. Me va a hacer... Esos son para los que no tienen los números, ¿cierto? Exactamente, guapo. Y las oraciones simples y las oraciones compuestas, me va a decir que es una frase. Voy a explicar que es una frase. Y el número cuatro va a ser un dibujo sobre los signos de puntuación. Recuerde, esta actividad es solamente para los estudiantes que no tienen módulo. ¿Listo? Porque no los puedo retirar de la llamada. ¿Listo? Y el problema es que lo que vamos a hacer es mucho. Es mucho lo que vamos a hacer. Por eso no... No les puedo escribir. Porque me demoraría mucho escribiendo. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. No lo hago con ánimo de nada, mis guapitos. ¿Listo? Qué pena con ustedes. Pero pues no nos permiten compartir pantalla como fuera que ustedes fueran tomando como apuntes. Entonces, me disculpan. Me disculpo porque pues... Yo no entendí porque no puede ir a pantalla. ¿Ya les han enviado? ¿Pero me explicas por qué no se puede compartir pantalla? Por derechos de autor. Por derechos de autor y por derechos del contrato. Recuerden que ustedes, los papitos, tuvieron que firmar un contrato. Y en el contrato vienen como tal los derechos y deberes del colegio. Y el colegio dice que no van a compartir, pues, los libros o las pantallas. ¿Listo? Y por ende no se pueden imprimir. Uy, no, profe. Qué... Qué... Buenos días, estudiantes. Si no tienen el módulo... El módulo de español... Deben... Deben... De hacer... Este... Taller... 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 Hija... Listo. Bueno. No trabajaron. ¿Listo? ¿Ya lo envié usted? Chicos que tienen el módulo... Chicos que tienen el módulo... Chicos que tienen el módulo... Ya, ya lo envié al grupito, mi guapo. Qué pena con ustedes. No se me vayan a desconectar. Ahí conectados trabajando conmigo. Si ustedes también necesitan que yo los oriente. Me dicen y yo estoy ahí para ayudarlos. ¿Listo? Y antes que tienen el módulo... Por favor... Vamos a empezar a trabajar. Página 22. ¿Listo? Página 22. Estudiantes que tienen módulo. ¿Listo? Por favor. ¿Listo? Estamos en la 22. Una indicación. La mano. Prove si voy. Porque es que pues... Listo, 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 listo. ¿Listo? Listo. La página 22. ¿De quién está hablando? Dime, Cristian, Camilo. ¿Es para... ¿Estamos ahí? Listo, Cristian. Nos fuimos. Dice así. Página 22. Dice... Observa la siguiente imagen. Por eso a los chicos que no tienen módulo, les dejé como la misma actividad que... Profe, 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 lo tengamos como el mismo módulo. Muy cariño. ¿Listo? ¿Listo? Entonces dice así. Página 22. Dime... Dime... Profe, yo vi tu pantalla ahorita congelada. Dime... Profe, yo ahorita vi tu pantalla congelada. No sé si fui solo yo. ¿Listo? No, profe, pues... Y también... Pero me estás escuchando. ¿Listo, me escuchás? Te estoy escuchando, pero... Pero es que cuando estabas explicando, se te escuchó entre el cortado y tu pantalla se... Se congeló. Profe, una pregunta que página... Quiero quieta. Listo, mi amor, qué pena. Página 22. Iniciamos para 22, mis guapos. Dice así. ¿Qué es el enunciado? Dice... Palabras ordenadas que tienen sentido completo. ¿Qué es una frase? Y por ello no expresan acciones. Buenos días, Pilar. ¿Qué hace la frase? Comunica algo que está pasando. ¿Listo? Y que les explica referidas a alguien o alguna cosa por medio de un verbo. Vamos a jugar con el P. Estas expresiones son oraciones o frases. En el cuadrito blanco que aparece usted va a poner A. Es que, oración o frase. ¿Listo? Vamos a arrancar. ¿Listo, chicos? Yo me voy a escribir la oración o frase y de poner si sí es o no es. O simplemente, ay, es oración o es frase. ¿Me escuchas bien, Cristian? ¿Me escuchas bien? Sí, profesor. ¿Eso me puede decir que se relaciona bien? Por eso, guapo. Tienes que tú mismo elegir la A que es oración o frase, la B que es sí o no frase. Tú tienes que ponerle en el cuadrito en blanco, aquí hay un cuadrito en blanco, explicar qué es. Si es oración o frase cada uno. Lo sé y el enunciado. De un día a otro. Profe, pero es necesario escribir lo que dice ayer. Entonces, digamos, ¿tengo que escribir a O y escribo de un día a otro o simplemente escribo con oración o frase? Solamente escribí la respuesta. Escribe la respuesta, Cristian. Escribamos la respuesta. A igual a qué. Entonces, de un día a otro. ¿Eso qué es? ¿Una frase o una oración? Entendido. Una frase. ¿Eso sería una frase? ¿De un día a otro? Dime. Sí, es una frase. Yo sé que es una frase, pero no sé qué nos iba a decir, Charly. Mientes. ¿Qué es la palabra mientes? Oración o frase o enunciado. No, que me parezca. Estoy en la página 22. No, frase. Frase, frase. Espérame un momento, espérame. Chicos, espérame. Eric, la verdad, tu interneo es... No me logro... No logro entenderte lo que me estás hablando. No te entiendo, Eric. Es que mira, mira, porque estoy en la página 22 acá, ¿no? Y lo que me dice es, por ejemplo, acá, explica en tus palabras sobre la función de la capa. O sea, no me dice lo que es lo que es un trabajo. Guapo, página 22, ejercicio número 1. Estamos ahí. ¿Todos tienen lo mismo? ¿Les aparece así? Pues sí, profesor, como una especie de mapa generativo y siendo enunciado, frases y oraciones. Pero a mí no me aparece ningún mapa generativo. Estoy en la página, mira, porque tiene 22, porque 22. Y solo me aparece esas preguntas, pero no me aparece. De pronto se hace otro libro. No, 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 por favor, no lo es. Mira acá lo que dice. Español. ¿Te puedo decir algo? No me regañas, ni siquiera te veo. No, pues, profesor, lo tienes que fijar, porque es que va a aparecer con la cámara para ver, pero lo tienes que fijar la pantalla. Ok, Gloria, yo quería contigo. Gracias, el libro español página 22 no me aparece en nada. A ver, Eric, cálmate, porque es que te expresas. Muéstrame bien, porque te veo ahora la cara nomás. Sí, profesor, ahora uso la mano de otra vez. Sí, claro. A ver, Eric, estoy viendo el bombillo. Sí, profe, mire, acá. A ver. Sí, ver, ver, ver. Pero, ahora estoy viendo el... Desde arriba hasta abajo. No, profe, yo solo estoy viendo el celular muy verde. Listo, mire, 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 mire. Página 22, 22, del libro español. No me aparece ninguna por conceptual. Chao. Charri, esa no es la página. Mira, al inicio, página 22. Inicio, devuélvete a las primeras páginas. Ya, profe, ya sé que lo que estás haciendo es que, como es un módulo, tiene dos materias. Y a lo que tiene dos materias, tiene página 22 de la materia y tiene página 22 de español. Al inicio, mira las páginas. ¿Ok? Espere, profe. ¿Ya? Espere. ¿Listo? Dice, de un día otro, ¿qué es? Es una frase. Frase. Mientes, ¿qué es? Un enunciado. Se ha roto el cántaro de la fuente. ¿Las de cuál es? Enunciado, frase, oración, chicos. Oración, profe. Oración, profe. Sí, 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 sí. Oración, ¿viste? La D. Del domingo, ¿qué es? Una frase. Trata de entender. ¿Eso qué es? Trata de entender, ¿qué será la E? Es oración, frase, enunciado. Oración, no, frase, por ahí, tal vez. Es una frase, muy bien. E es frase. F, la violencia no podrá contra la paz. Oración. La violencia no podrá contra la paz. ¿Por qué? Oración, la F, muy bien. Casi siempre es una que... Perdóname, pruebas que me salí por error. Se recrón todo. Dale. Dale. Vamos. Casi siempre es qué. Casi siempre qué es, enunciado. La H, la lista negra, ¿qué es? Trata de enunciado, ahora sí. Otra frase. Frase, muy bien, Cristian. Ya tuve base. Otra frase, profe, creo. Frase, muy bien, Cristian. La gente no quiere con miseración. La gente no quiere con miseración. ¿Qué es la gente no quiere con miseración? No fue oración. Oración. El verbo es querer. El verbo es querer. Dale, Quilo. Contestar sus preguntas. ¿Eso qué es? Oración, frase o enunciado. Oración. Oración. Quilón. Sí y no. Sí y no. ¿Qué es? Profe, eh... ¿La H? Oración. No, una oración, creo. No mentiras, una frase. No, una frase. Sí y no. Frase, profe. ¿Cómo es el enunciado? No. El enunciado es el que como que crea las frases y la oración, ¿no? Hay alguien que tiene el micrófono activo. A ver, estoy escuchando a papá, a mamá. ¿Listo? Gracias. La L. Sí y no que o enunciado. Profe, una pregunta. Te escucho, muñeca. No, ya no. Sí y no es un enunciado. Para mí es un enunciado. ¿Listo? Sí y no es un enunciado. M. De norte a sur. ¿Qué es? ¿Frase o enunciado? Enunciado. Frase. De norte a sur. Es un enunciado. ¿Listo? Vamos con la siguiente. La N. El vestido gris de mi padre. Eso es una oración. Esa mujer es muy inteligente. La O. Esa mujer es muy inteligente. ¿Qué es? Oración. ¿Una frase? Oración. O frase. ¿Cuál sería el verbo? Ahí no hay verbo. Entonces, es una frase. ¿Listo? La O es una frase, chicos. P. Los alumnos escriben en sus cuadernos. ¿Eso qué es? Una oración. Compuesta. Muy bien. La de queso. O. Qué horror. Eso es qué. Enunciado. Frase. 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 Muy bien. La de queso. En la. En el enunciado Q. Chicos. Que tienen módulo. Vamos en la Q. Porfa. No se me queden. La vajilla que compramos. No se rompió. Eso es qué. Una oración. Listo. Profe. La S. La de queso. Un sentido de cansancio. Eso es qué. Enunciado. Frase. 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 Es una frase. Alguien me está hablando por ahí. Dime. Profesor. Tenemos que copiar las oraciones o frases. O solo ponemos la letra en el siguiente. No. Ponen la letra. ¿Y qué es? Oración. Enunciado. Frase. Solamente ponen aquí. No. Acá en el espacio. Acá en el espacio. En blanco. Ponemos la letra. ¿Y qué era? Oración. Frase. O enunciado. A. ¿Qué era? B. ¿Qué era? C. ¿Qué era? Hacia abajo. Ok. Profe. Gracias. Dime. ¿Era que Erick ya pudo? Erick, ¿dónde vas? Yo ya voy en la Q, profe. Profe. Listo. Es que, profe, es que se me pidió una. Mientes. ¿Qué es? Mientes es que. Enunciado. ¿Enunciado? ¿No? Enunciado. Enunciado. Mientes es enunciado. Profe. Bueno, y vamos en. Dios dijo al hombre crecer y multiplicado. Espérame. La vaquilla que compramos es una oración. La S, rendido de cansancio. ¿Qué es? Enunciado o frase. 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 La S, Dios dijo al hombre crecer y multiplicados. Ahí, ¿qué creen que es usted? ¿Qué creen que es usted? No sé, como enunciado. No sé, como enunciado, ¿no? Una frase, profe. No sé, como enunciado. Para más nada fácil. Una frase. Para mí es más una frase. La cúmero o el jardín. ¿Eso qué es? Eso es una frase. Muy bien. Frase, más en frase. Ve. Todos los días, todos los libros son interesantes. Todos los libros, ¿eso es qué? Oración. 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 Oración, ¿por qué no tiene verbo? No es oración. Es frase. Es frase. Para mí es frase. Exactamente. No, no tiene verbo. Calle estrecha. ¿Eso qué es? Enunciado. Enunciado, profe. Calle estrecha. Enunciado, profe. Enunciado. Feliz. Frase o enunciado. Frase. Frase. Enunciado. 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 Por ejemplo, ponme cuidado. Si la verdad, el complemento que tuviera feliz cumpleaños sería, mañana es el cumpleaños, eso sería una frase. Pero como nos dice feliz cumpleaños, es un enunciado. Algo va a pasar, algo va a suceder, ¿listo? Por favor. Ok. Subiremos a la azotea. Subiremos a la azotea. Subir es un verbo. Sí, profe. Entonces sería una oración. Sería oración. Subiremos a la terraza. Ahora la azotea, que es común. Una cama comodísima. Una cama comodísima. ¿Eso qué es? Frase. Sí, frase. Ah, frase. 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 Frase para que no tiene verbo. Nos aparece la doble A. Fuera de mi oficina. ¿Eso qué es? Fuera de mi oficina. Eso es. ¿Es un? Enunciado, porque va a pasar. Frase o enunciado. Enunciado. Gracias por todo. ¿Eso es qué? Enunciado o frase. No, frase. Gracias por todo. Es una frase. Muy bien, señorita. Espera un segundo. ¿Eso es qué? Enunciado. Espera un segundo. Es enunciado. Buena suerte en el juego. Buena suerte en el juego. Eso es. ¿O frase? Eh, profe, una frase porque no tiene verbo. Es una frase. Muy bien, señorita. Eh, levántate pronto. Eso es qué? Un enunciado. Levántate pronto. Es un enunciado. Bienvenido a la clase. ¿Enunciado o frase? Enunciado. Enunciado, profe. Bienvenido a la clase. Enunciado. Enunciado. La G. Come despacio. Enunciado o frase. Enunciado, profe, creo. No sé. Sí, es enunciado. Muy bien. ¿Listo? ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Todos vamos ahí, guapos? No, profe. Yo hasta ahora voy a empezar a copiar. Listo. Nos vamos para la página veinticuatro. No, profe, espere, espere. ¿Listo? Profe, una pregunta. Profe, una pregunta. Pero es que ahí hay un cuadrado blanquito. Guapos, ahí tenían que hacerlo. Profe, profe, preguntita. La H y H que es la que dice enseguida vuelvo. Ay, no, profe. Enseguida vuelvo. Sí, profe. Enseguida vuelvo, sal de aquí. Es un enunciado. Es un enunciado. Profe, sube. Mira lo que yo estaba haciendo. No sé si veas ahí, espera. Profe, se ha roto el cántaro de la suerte. ¿Eso qué es? ¿Profe? Ahí ves, profe. ¿Dónde? Espérame, espérame, María Camila. Laura, Daniela, pertenece. Se ha roto el cántaro de la suerte. Chicos, pongan bien cuidado. Espérame, Karen, espérame un momento, espérame un momento. Chicos, les recuerdo lo que hay que hacer porque es que ustedes están despistados. Miren en un espacio en blanco. ¿Dónde está el espacio en blanco? Este cuadrado. Tenía que haber puesto. Este para eso era este campito. ¿Listo? ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Ahora sí te escucho, Cristian. ¿Cuál me estás diciendo? El cántaro. Profe, se ha roto el cántaro de la suerte. De la fuente. ¿En qué página está el cántaro? En la 22, profe. Se ha roto el cántaro de la fuente. Eso es, monaje. ¿Frase? ¿Es una frase? Sí, profe, pues yo le veo en frase. Bueno. ¿Listo? Chicos, lo que pasa es que... Profe, una pregunta. Correr. Esto toca hacerlo rápido. Es como si pudiéramos en el colegio. ¿Listo, mi hija? Profe, imagínate lo que yo estaba haciendo. Dime, hermosa. Yo estaba poniendo ahí la frase, la grabación, ahí alaito, la palabra. Hasta las horas de la mañana de subir. ¿Me puede dejar el diablo? Estos temas, pues son fáciles, pero la gracia es que ustedes lo compren. Yo sé que voy rápido, qué pena, pero es que me toca avanzar. Si no, no alcanzo. Qué pena con ustedes, papás. Discúlpeme, Nadine. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con ustedes? La página 24 le toca a usted solito. Página 4. ¿Listo? Lo va a hacer usted solito. Le toca trabajar a usted allá. Dice así. Construye una oración a partir de cada una de las siguientes. Hay que volver esas frases oraciones. Hay que volverlas oraciones. ¿Listo? Entonces, en los citos de abajo, usted tiene que volverla a una oración. La B, una oración. ¿Cómo la vuelve una oración? Tiene que ponerle un verbo. Tiene que ponerle adicional a eso, pues, un poquito de complemento. Chicos, la gracia es que ustedes estén atentos para que me entiendan. Sé que arranqué rápido, pero era para que me cogieran la dinámica como es esto. Esto toca hacerlo rápido. Entonces, por favor, atención. Ahí. Tiene que estar poniendo cuidado ahí. ¿Listo? Ya en un momento me voy a devolver a decirles otra vez todo. Pero, por favor, mientras tanto, los chicos que están ya adelantaditos, vamos haciendo la frase. Dice. Abiertas de par en par. ¿Qué está abierto? ¿Qué vamos a volver a hacer una oración? Podemos decir, las ventanas, las ventanas están abiertas de par en par. Tiene que crear la oración usted, guapo y guapa. Usted la tiene que crear. Me devuelvo para aquellos estudiantes que están quedaditos. Me devuelvo. Página 22. Inicio. De nuevo con todos. Para aquel que no escuchó, tome apuntes. Repito. En el cuadrado blanco que está aquí, en la página 23, usted tiene que escribir A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, hasta la doble G. ¿Listo? Tiene que escribirlas hacia abajo. Lunita, por favor, silenciame el micrófono, hermosa. Gracias. Para que me escuchen. Dice así. Va a escribir qué es. Si es una oración, si es una frase o si es un enunciado. Primera, ¿qué es la A? De un día a otro. Eso es una... De un día a otro. Eso es. Es una frase. Muy bien, Cristian. Pero fue una... Una pregunta. Es que lo que pasa es que yo no me había fijado en el cuadrito blanco y entonces yo puse las... A donde dice oraciones y todo eso, lo puse al lado de la palabra. ¿Sí? Y entonces... Listo, no le importa. Si lo hiciste al lado, haz un dibujo. Haz un dibujo ahí en el cuadrado. No te estreses. Ah, qué gracia. Cualquier dibujo va sobre el tema. De cualquier cosa puedes hacerlo. Se ha roto el cántaro de la fuente. Se ha roto el cántaro de la fuente. Eso es una frase. ¿Listo? De domingo a domingo es una frase. Gracias. Trata de entender una frase. Pero, profesor... Chicos, vayan tomando apuntes porque... La gracia es que usted ya empiece a pulirme y a escribir más rápido, a leer más rápido, porque esto ya no es... Profesor, yo como... 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 Dime, Cristian. Profesor, yo como voy a escribir más rápido. Si primero escribo con la derecha y segundo en el semana tengo cuatro dedos. Profesor, yo como... 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 Estábamos peleando por quien le decía a usted que estaba dictando muy rápido. Que estaba explicando muy rápido. Para que vean cómo voy a empezar a subir el nivel. Eso es rápido. Profesor, la F... Para pulir ese nivel. No, mentira. Profesor, la F... Les pido disculpas. La F... La violencia podrá contra la paz. La violencia no podrá contra la paz. Eso es qué? Una frase. Frase. Profesor, yo como... Profesor, yo como... Casi siempre... Lo que pasa es que abren los micrófonos y no se escucha, porfa, silenciamos el micrófono. G, casi siempre es un enunciado. H, la lista negra. Profesor, trata de... La lista negra. Dime, mi amor. Profesor, ¿qué es? Hasta ahora vas ahí, Tiffany. ¿Por qué, Tiffany? Trata de entender. Es un enunciado, mi amor. Me preocupa. Trata de entender. Es un enunciado. La violencia no podrá contra la paz. Frase. Casi siempre. Enunciado. La lista negra. Enunciado. Ya tuve bastante. Enunciado. Vamos en la I. ¿Vamos todos ahí? No, profe, no. Espera un momentico, por favor. Un momentico, por favor. Profesor, yo ya voy ahí en la I. ¿Listo? Esperemos un momentico al chicuelo porque después me llaman la atención de que no los esperé. Que pobrecitos los niños de sexto. Profe, pobre, nosotros que somos los más bienes, no me quiero. Pobrecitos. Eso voy a decir en el bebé. Pero somos tan delicados como una rosa. No son delicados. Lo que pasa es que están consentidos. Están muy consentidos mis bebés y ya hay que empezar a soltar. ¿Quién no es consciente? Mucho. No sé. Porque en bachillerato ya el papito tiene que entender qué pena si me está escuchando con mucho gusto. Entonces yo le digo, ya en bachillerato hay que soltar, soltar al estudiante. Ya el profe no hace lo mismo que la profe de primaria, que le escribía, le decía, le enviaba, le corregía. No. Aquí ya empezamos a subir el nivel porque ya esto es bachillerato, esto ya no es primaria. ¿Listo, chicos? Y en ese sentido, el profe predicía es un poco muy claro, muy evidente. Me gusta que van trabajando y vamos puliendo. ¿Listo? Porque es el estudiante el que se tiene que hacer. Aquí ya no es el papá. ¿Listo? El profe de vez en cuando no es consciente. De vez en cuando no es consciente, pero así mismo. De vez en cuando siempre. Hay que empezar a soltarnos. Hay que soltarnos, hay que soltarnos, bebés, porque aquí ya esto cambia, esto ya es otro proceso. Qué pena, de pronto suena como muy brusco, pero ya hay que hablarles a ustedes un poquito más duro. Aquí no son mis bebés, no, aquí es bachillerato, ya. Hay que sentarnos fuerte, hay que hablarnos durito, hay que ponerle cuidado. Ya va el profe, pues porque este proceso ya cambia. Imagínese un niño de 11, yo decirle, amor, si hiciste la tarea, lindo, hiciste la tarea. No, se supone que ya tiene que estar eso aquí en la cabecita. Entonces, las reglas del juego son muy claras, porfa. A poner atención. Y si no ponemos atención, pues tenemos que asomir las consecuencias. ¿Listo? Sigo. Jota, la gente no quiere conmiseración, la gente no quiere conmiseración. El verbo quiere, entonces es una oración, por favor. La de Kilo, no sabría contestar sus preguntas, no sabría contestar sus preguntas. Esto sería una frase. ¿Listo? Porque no tenemos un sujeto como tal marcado ahí. Recuerden, en la frase no hay sujeto ni en el enunciado tampoco. Lo único que tiene sujeto es la oración. ¿Listo? Y ese tema ya lo vimos. La L, sí y no, es un enunciado. ¿Listo? Vamos bien ahí. L, sí y no, es un enunciado. ¿Vamos bien? Sí, señor. Respondería, me quedaría contento si era así, profe. Sí, profe. Ahora sí, profe. Sí, profe. ¿Listo? M, de norte a sur. ¿Eso es qué? Enunciado. Enunciado, de norte a sur, enunciado. N, el vestido gris de mi padre. Es una oración, chicos. N, oración. N, oración. O, esa ver es muy inteligente. Eso es una frase. Porque ahí no tenemos un verbo. Por eso no podemos decir que es una oración. Entonces, esa es una frase. ¿Listo? Recuerde que la frase no tiene verbo. ¿Listo? La P. Los alumnos escriben en sus cuadernos. Es una oración. ¿Listo? Vamos bien ahí, porfa. Sí, profe. ¿Listo? Oh, qué horror. Sería una frase o enunciado. A ver quién me ayuda con esa, de los que corrieron. Oh, qué horror. Profe, la P, ¿cuál es? ¿No recuerda cuál es? La P es una oración, guapo. P, oración. Enunciado, Cristiancillo. Es un enunciado. Oh, qué horror. La vaquilla que compramos se rompió. Es una oración. ¿Listo? Oración. La R, oración. ¿Listo? Profe, la... Ese. La de, oh, qué horror, esa qué es. Esa es un enunciado. Oh, qué horror, es un enunciado. R, la vajilla que compramos se rompió. Es una oración. Una frase. Frase. La T, tetero. Dios dijo al hombre, crecer. Profe, la S. Dime. La S es una frase, ¿cierto? Profesor, la S es una frase, ¿cierto? La T. Dios dijo al hombre, crecer y multiplicados. ¿Eso es qué? Una frase. ¿Listo? U. El jardinero poda el jardín. Eso es una frase. U. Frase. ¿Listo? Para que lo tengan presente. B. Todos los libros son interesantes. Eso es una frase. B. ¿Listo? Vamos a ir. Todos los libros son interesantes en frase. Listo. Calle estrecha. ¿Qué es? ¿Un enunciado o una frase? Calle estrecha. B. Profe, ¿un enunciado? B. Un enunciado. Calle estrecha. B. Muy bien, enunciado. B. Feliz cumpleaños, enunciado que la X. B. Enunciado también. Feliz cumpleaños, en el enunciado. B. ¿Listo? Vamos a ir a X, ¿sí? B. ¿Están perdidos todavía? Que me indiquen, por favor. B. Profe. B. Listo, profe. Ahora sí, ahora sí. B. Ok. B. Ok. B. Oye, subieron a la azotera. B. Subieron a la azotera. Eso es una frase. Subiremos a la azotera. Es una frase. Oración no es. B. Profe, ¿y no sería? Ay. ¿Es que se llama? B. ¿Oración? No. B. No, la otra. B. ¿Enunciado? No. B. Sí. ¿Por qué no? ¿Tú no decías qué va a pasar? B. Pues para mí, dejémosla como frase. Me gustaría más. Suena mejor como frase y no como enunciado. B. Ah, pero... B. Dejémosla como frase. B. Pero si es algo de enunciado, si es así una parte de enunciado, ¿cierto? B. Sí, tendría a ser enunciado, pero no se está diciendo algo. Entonces... B. Que va a subir a esa azotera. Entonces dejémosla como frase. Nos sirve como más frase. B. Una cama comodísima. ¿Eso es qué? ¿Enunciado o frase? B. Una cama comodísima. B. Es frase, ¿no? B. Es frase, ¿no? B. Creo que sí. B. Es una frase. Muy bien, es una frase. B. Ah, ah. Fuera de mi oficina. Eso es un enunciado. Fuera de mi oficina es un enunciado. B. Dime, Dífani. B. Profe, es que a mí, o sea, ya acabé el cuadrito, pero ya no me caben las demás letras. B. Bien, ¿dónde quedaste, hermosa? B. En Y, profe. B. Si quieres, hazla. Pues de pronto se va a ver feo, ¿no? Estéticamente se va a ver feo. B. Profe, pero ahorita, mira, por eso me parece. B. Arribita, espérame un momentico. Arribita del cuadrito, ahí lo puedes escribir, le pones la letrica y lo escribes ahí como pequeñito. B. Aquí, mira, en la parte de arriba. Si ves mi pantalla, aquí como en la parte de arribita lo puedes hacer. B. Si te parece. ¿Listo? B. Bueno, profe, gracias. B. Profe, gracias por todo. B. Gracias por todo, es un enunciado. Gracias por todo, para mí, es un enunciado. B. C. C. Espera un segundo. ¿Eso qué es? Un enunciado. Espera un segundo. Eso es un enunciado. C. 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 Espera un segundo. Es un enunciado. B. D. Buena suerte en el juego. Es una frase. Dime. Sí, Cristian, vamos ahí. B. D. Es una frase. B. Aleluya. B. Aleluya. B. Aleluya. B. ¿Listo? B. Eh, eh, levántate pronto. ¿Eso qué es? Un enunciado. B. Levántate pronto, un enunciado. B. Bienvenido a la clase. B. Bienvenido a la clase. B. Sería. B. María Camila, te escucho. Un enunciado. B. Profe, eh, me plazo de entregar lo que estamos haciendo hoy porque es que me siento muy mal, profe, y me voy a salir de la clase, profe. B. Dale, dale, tú tienes excusa. Dale, muñeca. Dios te bendiga, porfa, cuida mucho. ¿Listo? Dios te bendiga, gracias. B. Vamos en D. D. Buenas luces del juego. Es una frase. B. No, profe, vamos en la FF. B. La E, la E, la E, el enunciado. B. Levantate pronto. Es un enunciado. Bienvenido a la clase. Es una frase. B. Che, che. Come despacio. Es un enunciado. Para la persona que me está escribiendo en el chat, ya le vuelvo el índico, ¿listo? Me estás preguntando, Jaylene. Bebé, mi amor, es enunciado. CC, enunciado. DD, es una frase. EE, es un enunciado. Bienvenido a la clase que es la FF, es una frase. Come despacio, la GG, es enunciado. HH, enseguida vuelvo, sal de aquí, es un enunciado, ¿listo? Vamos bien hasta ahí, ya todos quedaron todos bien, ¿listo? Les pido disculpas, pero me concentré en el trabajo y voy volando, ¿listo? Tengo que recapitular que con ustedes hasta estoy trabajando, ¿listo? Séptimo, octavo, noveno, décimo y once, trabajan así, ¿listo? Después a todas, pues corriendo para avanzar, ¿listo? Entonces, les pido disculpas porque arranqué rápido, pero adicional a eso, chicos, porfa. Cuando pase eso, alguno rápido. Profe, espere, porque si no me dicen, pues yo avanzo. Yo pienso que todo el mundo me está tomando cuidado, ¿listo? Es como para que lo tenga presente. Y dos, pues a soltarnos un poquito más, ¿listo? Bueno, en la página veinticuatro tiene que trabajar usted solito, ¿listo? Profe, 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 y, 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 o sea, el de aquí, ¿qué es? Es un enunciado, es un enunciado, enunciado, ¿listo? ¿Listo? Dice, dos, construye una oración a partir de cada una de las siguientes frases. Le toca a usted crearlas porque es que es usted el que está produciendo. Dice, ah, abierta de par en par. Yo les dije, las ventanas están abiertas de par en par. Usted puede ver otra cosa, ¿listo? Las camas están abiertas de par en par. ¿Listo? Él tiene las piernas de par en par torcidas. Bueno, no sé usted si es que le quiere poner a esa oración, ¿listo? La fe, a fuerza de golpes. Es Camilo, Camilo, ¿se puede ser Camilo? No, ustedes se presenten, yo miro a ver. A fuerza de golpes, sí. Camilo, a fuerza de golpes, le rompe la nariz. Hay un ejemplo, es un ejemplo, ¿listo? Usted puede ponerla que usted quiera. Por eso le toca a usted crearlas, ¿listo? De aquí para allá. Carlos pasa de aquí para allá en la clase de español. Otra. Laura, de rodillas, le pide permiso a su mamá. Laura, de rodillas, le pide permiso a su mamá. Eh, por tu propio bien. Por tu propio bien, Camilo, te recomiendo que pases el año. Es elegente. Profe, ahí sirve, no salgas a la calle por tu propio bien, también, ¿no? Sí, también, también te sirve. Pero ponle como el sujeto. Recuerden que las oraciones tienen sujeto. Eh, una persona, un animal. Para mí, no salgas a la calle por tu propio bien, ¿sí? Exactamente, exacto. Muy bien, muy bien, te queda bien. ¿Listo? Esa es la que tienen que hacer ustedes. Esa es la que tienen que hacer ustedes. No las hace el propio predio. Una, en la, en el punto 2 de la página 24. Donde se consiguió la oración en esas. En la, ah, dice abiertas de par en par. ¿Me podrías dar un ejemplo? Que no, no, no me da ni idea de esa frase. Vale. Luna, Luna mantiene abiertas de par en par las ventanas. Ah, ok. ¿Listo? Ahí les toca a cada uno. O, por ejemplo, Freddy mantiene abiertas de par en par las pestañas del computador o la navegación del computador. O sea, usted había dicho al principio, las ventanas abiertas de par en par. ¿Tengo que agregarle un sujeto o tengo que borrar? Sí, también sirven. Ah, bueno. Sí, también sirven. No, ya las ventanas, las, ¿qué es? Las es, las es un pronombre. Ventanas es el sujeto, también sirve. Ojo ahí, pronombres. Ojo que eso también puede servir. Ay, estos abuelitos me hicieron fea risa hoy. Las haces el profe. Ya les toca a ustedes solitos. Bueno. Vamos a dar unos cinco minuticos como para que usted tenga ahí el proceso. Ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, en lo que decía Cristian, en son de paz. La clase de español, en son de paz. Bien. Profe, ¿se puede en la letra C, de aquí para allá, Tati, ¿se está de aquí para allá? ¿Se puede hacer qué, mi amor hermosa? O sea, en la letra C. Michellecita, no te escuche bien, qué pena. No te escuche bien, qué pena. Profe, o sea, en la letra C, pero del punto dos. Profe, ¿se puede? Tati, ¿se está de aquí para allá? Sí, ¿te sirve? ¿Te sirve? Eh, profe, ¿será que me puedes dar un ejemplo de la... ¿Qué sirve? Dejanos para niños, es que no tengo idea, si ni siquiera sé qué es eso. Profe, 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 profe. No sé, ¿puedo dar un ejemplo, por favor? Porque es que no sé si estoy seguro con la C o no, que hice de aquí para allá. Profe, 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 ¿sí le puedes ayudar a Karen? Profe, ese ejemplo, ¿puede ser él tomó un bus de aquí para allá? Ya voy, ¿listo? ¿Eto? ¿Sí, profe? Sí, también, Cristian, te sirve, Cristian, te sirve, Cristian. ¿Puedo decirle puedes ayudar a Karen? Sí, te sirve. Para la amiga que me preguntó, la de lejanos pladeños. Sí, 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 lejanos pladeños, tranquilo, ya voy para allá. El término habla como de plantas o cosas así. Entonces, puedes poner... Laura, en su viaje, ve lejanos los plañidos azules o los plañidos verdes. ¿Me hago entender? Son plañidos, ¿listo? Para que lo entiendas, mi amiga. Laura, desde la ventana de la vida, ve los lejanos plañidos verdes. ¿Listo? Ahí puede servir. ¿Sí me entendiste, Karen? Sí, profe, gracias. ¿Profe, me puedes escuchar en el... ¿Animas en pena? ¿Animas en pena? Entonces, en el purgatorio, en el purgatorio, Camilo está como ánimas en pena, aunque ahí serían almas en pena, pero no sé por qué quedó ánimas, pero debería ser almas en pena. ¿Listo? En el purgatorio, por ejemplo, Camilo está en ánimas en pena. Ahí es almas pena, no ánimas en pena, pero bueno, ya se fue así, ya. Vamos a hacer más. Gracias, profe. Para mañana me van a poner atención. Mañana vamos a trabajar lo que queda porque no alcanzamos. Hasta ahí dejamos, chicos. Por favor, hagamos hasta ahí porque no alcanzamos más. El tercer punto no lo hacemos. No lo hacemos porque no lo hicimos en clase. ¿Listo, guapos? Profe, chao, profe. Hasta el segundo punto. Profe, es el segundo punto que hicimos. Profe, simplemente subimos. Profe, siempre subimos. Profe, es hasta el punto dos, nada más. O sea, simplemente es el punto dos y ya. Sí, hasta el punto dos. Bueno, profe, ¿podrías dar un ejemplo de lejanos pañidos? Es que el que dice con Karen, no, no lo entendí bien. Dale, dale, tranquila. Puede ser. Freddy, Freddy, ve, ve, lejanos pañidos verdes en Bogotá. Ah, ok. Freddy ve lejanos pañidos en Bogotá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los dejo. Profe, profe, profe. No, profe, querés. Ah, profe, querés. ¿Puedo decir algo, profe, por favor, profe? Profe, 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 profe. Dime, Cristian, Cristian, ¿qué pasó? Tranquilo. Profe, es que sin querer. Profe, Ánimas en Pena está en el, está en G. Pero eso yo lo puse como si fuera F. Entonces, donde puse en el purgatorio Camilo, está en Ánimas en Pena. A mí, de primeras le puse G y abajo de eso lo puse F para diferenciarlo. ¿Por qué, profe? Porque me equivoqué sin querer. Listo. Dale, no te preocupes. Tiffany, te escucho. Dime. Chao. Tiffany, te escucho. Yo también tendríamos los pantallazos. Hasta el punto 2. Hasta el punto 2 y los pantallazos. ¿Listo, hermosa? Ok, profe, gracias. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, profe. Chao. Chao.